Bienvenidos, ya estamos aquí de vuelta en Sexto Touchdown. Aquí en la opinión de Fernando, ya saben me encuentran en arrobafertalks, fer-t-a-l-e-c-a-s, y hoy aquí en Sexto Touchdown vamos a hablar de lo que ha sucedido con los equipos en este primer cuarto, vamos a revisar realmente cómo se ven, qué es lo que realmente han hecho, para ir sacando ciertas conclusiones de lo que ha sido una campaña típica, para muchos este septiembre puede ser considerado como el mes donde tuvieron su pretemporada, pero al final cuentan los juegos, vamos a ver cómo van y también revisar qué tan engañoso puede resultar algo, por lo que bienvenidos a Sexto Touchdown, el podcast de Sexto Anillo. Aquí no hay una charla entre amigos porque estoy solo, pero bueno, saludos a todos mis buenos amigos del podcast Sexto Touchdown. No se pierdan, no se pierdan, porque deben estar grabando la previa de la semana 5. Bueno, vamos aquí, estamos en la AFC Este. Bien. Vamos a ver, ¿cómo van? Los Bills llevan 4-0, los Patriots 2-2, los Dolphins 1-3 y los Jets 0-4. Con ello, fíjense, los puntos anotados por los Bills 123 si han recibido, han sido bastantes más de los que uno esperaría en una defensiva como la de los Bills, pero también tenían un poco de gente lesionada y ya ha venido regresando, vamos a ver cómo se comporta. Los Patriots han metido 97 y han recibido 92, tienen más 5. Eso quiere decir que en sus cuatro partidos han ganado por la diferencia de un punto en promedio. Los Dolphins han metido 93 y han recibido 96, no les ha ido tan mal como pueden ver. Sus juegos han sido más cerrados de lo que parece. Y los Jets, bueno, ellos sí están perdidos en la ignominia, 65 y han recibido 131. Aquí podemos ver las rachas, cuatro victorias consecutivas de los Bills, pues no han perdido. Los Patriots y los Dolphins acaban de perder y los Jets, pues simplemente han perdido. Este dato no lo trae evidentemente a esta tabla. Aquí en sexta touchdown lo coloqué. Este es el récord de los rivales que han enfrentado los equipos. El récord combinado evidentemente, tres o cuatro equipos que han enfrentado. Los Bills han enfrentado a equipos con récords que suman 6-10. El resto de los equipos, sobre todo los Patriots y los Dolphins, han enfrentado equipos que tienen un récord combinado de 11-5. Y los Jets de 16. Sería interesante saber qué ocurriría si los Bills hubiesen enfrentado a los equipos que han enfrentado a los Patriots, ¿no? Sobre todo porque, vean, la cuestión, tienen más 23 puntos, que dividido en cuatro juegos, estamos hablando de que ganan por ahí de 5 puntos, 5 puntos, 5 puntos y medio puntos cada juego. Bueno. Eso es para detallarse. Ahora, esto también lo coloqué. De acuerdo a las expectativas que teníamos de los equipos, ¿cómo los vemos? Los Bills los vemos todavía mejor de lo que esperábamos. Los Patriots y los Dolphins están dentro del parámetro que esperábamos. Y los Jets, a pesar de que sabíamos que los Jets no iban a ser buenos por Adam Gaines, la verdad es que ha encontrado una nueva manera de sorprendernos. Y los Jets se han desplomado de manera brutal. 131 puntos recibidos en cuatro partidos. Estamos hablando de que reciben por ahí de 32, 33 puntos por juego. Es una locura. Bien. De verdad, de verdad, ya viendo esto, los Bills parecen tan poderosos. Bueno, vamos a ver. Porque nos vamos a pasar al norte de la americana. No tenemos a los Steelers con un 3-0. Recuerden que el jugador de los Steelers y los Titans se tuvo que reprogramar a la semana 7 por aquello de que los Titans dieron positivo para COVID. Y ahora no sabemos qué va a pasar con los Titans con tantos casos. Y hoy jueves han dado otro positivo. Entonces ya no sé qué va a pasar ahí. Pero bueno, los Ravens están en 3-1, igual que los Browns y los Bengals 1-2-1. Los Steelers han marcado 80 puntos en tres juegos y han recibido 58. Los Ravens 122 y han recibido 73. Los Browns 124 y han recibido 126. Fíjense ese dato. Y los Bengals 99-99. Otro dato interesante. Porque luego nos quedamos con ciertas visiones que tenemos acerca de, ah, pues que van mal y de repente, ah, pues cómo ganó y o cómo perdió. Pues porque, fíjense, lo que han enfrentado. Los Steelers han enfrentado equipos cuyo récord suma 1-11. O sea, han enfrentado por un muerto para acabar pronto. Los Ravens tienen equipos que han, están en 8-8. Los Browns equipos con 6-9-1, igual que los Bengals. Récords parteadores, sí. Pero no como el de los Steelers. ¿Qué pasaría si los Steelers enfrentaran récords como estos, no? Por lo tanto, los Steelers los dejo con un ok. Porque creo que están en el parámetro. Nos han quedado de ver todavía la defensiva. Podría haberlo puesto hacia abajo, pero como nos deben todavía un juego, voy a dejarlo en ok porque al final están 3-0. Sí, no tienen la culpa ellos de haber enfrentado por un muerto y al final lo han ganado. Los vamos a dejar en ok. Los Ravens. Los Ravens los voy a poner para abajo porque esperamos un poquito más de ellos, sobre todo con rivales más competentes como cuando enfrentaron los Chiefs. Y una vez más nos muestran que cuando enfrentan equipos, de verdad, tienden a caerse cuando ese equipo simplemente detiene su carrera. Los Browns han sorprendido a la gran mayoría. Me incluyo también. Yo sí esperaba una buena temporada de los Browns, pero creo que lo han hecho mejor. Aunque, aunque hay que tener este dato en cuenta. Reciben muchísimos, muchísimos puntos. Estamos hablando de que reciben por ahí de 31 puntos por juego. Que es más o menos lo que están haciendo, que es lo mismo que le pasa a los Bengals. Anotan lo que reciben. Entonces, son equipos que fácilmente se pueden desplomar con rivales más competentes. Pero vamos a ver. Al momento los Browns se han sorprendido y los Bengals también. Porque esperábamos que los Bengals, a pesar de Joe Burrow, pues no tuvieran la capacidad de hacer lo que han venido haciendo. Bien. Ahora sí vamos al sur. Tenemos a los Tigers contra 0, recordemos, con un partido pendiente. Los Colts. 3-1. Los Jaguars. 1-3. Y los Texans con 0-4. Bien. 80 puntos anotados, 74 recibidos de los Titans. O sea que han ganado por una diferencia de 2 puntos por partido. Los Colts. 103 anotados. Y solo 56 recibidos ya en 4 partidos. O sea. Están anotando como sea, prácticamente el doble de lo que reciben. Gran defensa. Los Jaguars. Han metido a 35. Y han recibido a 117. Y los Texans, bueno, 80 y 126. No están en el nivel de los Jets, pero por ahí van. Y ojo, la recha de los Colts es de 3 victorias. Salvo esta sorpresa contra los Jaguars que tuvieron, la verdad es que los Colts lo han hecho muy bien. Y los Jaguars después de esa sorpresa han venido perdiendo todo. Bueno, ahora, ojo, los Titans han enfrentado récords combinados de 3-9. Y aún así, apenas han sacado el juego. Los Colts, equipos de 5-11. También rivales un poco pobres. Los Jaguars, 8-6-1, ya. Pero los Texans, ojo, sí han perdido 4 juegos. Pero enfrentaron a puro rival fuerte. No olvidemos que abrieron con Chiefs, luego fueron contra Ravens, después con los Steelers. Vaya, han enfrentado rivales muy poderosos en el primer cuarto. Los Vikings, porque se habían caído, ¿no? Pero de todas formas, estamos viendo que han enfrentado dos rivales con mejores récords. Lo que es un hecho, es que los Colts tienen un diferencial brutal en puntos. Por lo tanto, los Titans los dejo como ok, porque creo que al momento han hecho lo que ellos esperaban. Ni ser tan espectaculares, pero tampoco ser malos. Están allí en la tabla. Vamos a ver qué pasa con ellos, porque... Pues hoy es jueves, sus instalaciones siguen cerradas. Van a seguir cerradas. Con el positivo que dio hoy, más el que se sumó de anoche. No sabemos si los van a hacer perder por default, pero bueno. A ver qué decide la Liga entre hoy y mañana. Los Colts están como ok. Los pongo como ok por esto, porque han enfrentado realmente equipos débiles. Ya sé que no es su culpa. Pero al final, uno de los equipos débiles que enfrentaron, que eran los Jaguars en la semana. Uno, sí, anomalía de semana uno, pero lo perdieron. Por eso no lo subo. Pero además, con los Colts esperábamos que fueran competitivos en la división. Así que, no es sorpresa para nadie esto. Los Jaguars, los pongo arriba porque han peleado más de lo que esperábamos. A pesar de este récord y todo esto, al final sí han peleado. Siguen peleando 95 puntos, pues es más de lo que han metido, por ejemplo, los Texans. Entonces, pues no lo han hecho mal. Lo han hecho mejor de lo que esperábamos. Claro, eso no significa que sean buenos. Simplemente que fue mejor de lo que esperábamos. Y los Texans los bajo totalmente porque a pesar y de que sabíamos que el genio Bill O'Brien había despedazado su equipo y firmado su sentencia de despido desde el momento en que hizo aquel trade por DeAndre Hopkins. O para entregar, regalar a DeAndre Hopkins. Vaya, no nos esperamos un buen registo. O sea, es impresionante. 31, 32 puntos por juego en contra. Y tú metes 20 puntos por juego. Muy triste lo de los Texans. Bueno, ya se fue Bill O'Brien. Así que ahora, pues empezar a... No sé qué esperan. Acabo de leer que ellos no van a contratar ahorita ni general manager ni head coach hasta que termine la temporada. Ahorita va a haber un general manager interino. Quién sabe si lo vayan a dejar. Y posteriormente, también el head coach es alguien interino. Probablemente empiecen a buscar compradores para jugadores como un JJ Watt, por ejemplo. ¿Vale? Watson no creo. Watson ya es el proyecto y por eso se queda. Entonces, bueno, pasemos al siguiente. La AFC Oeste. Bien. Aquí están los campeones. 4-0. Los Raiders 2-2. Los Broncos 1-3. Y los Chargers 1-3. Los Chiefs 117 puntos a favor. Solo 70 en contra. Y eso que se dice que la parte floja de los Chiefs son su defensa. Pero han recibido 70 puntos. Los Raiders. 111 ya han permitido 120. Ya está la gran diferencia con ellos. Y luego tenemos a los Broncos que han metido 82. Han recibido solo 98. Algo impresionante para el problema que tienen de lesiones. Los Chargers han metido 83 y se han recibido 95. Bien. Aquí los Raiders mostrando esto. Han perdido 2 de jalón. O sea, ellos van a ser así, de rechitas. Pero bueno. Récord combinado de los equipos que han enfrentado Chiefs. 6-10. El resto. Han enfrentado puros equipos. Con marcas ganadoras. O que sumados son ganadores. 10-6 los Raiders. 9-5 los Broncos. Y los Chargers 10-5-1. Bueno, no es culpa de los Chiefs que sus rivales tengan esto. Pero vamos a ver si enfrentan rivales un poco más poderosos. Como el de la semana 6. Que van a jugar contra los Bills. Y ver si los Bills también son de verdad. Que también han enfrentado a rivales con este mismo récord de 6 días. Bien. Los Chiefs los dejamos en ok. Porque todo el mundo esperábamos lo que está haciendo. Los Raiders los voy a poner arriba. Porque a pesar de que teníamos la expectativa de que iban a jugar bien. De repente vimos el calendario y dijimos. No, es que no van a estar bien. Y le han hecho la verdad mejor de lo que esperábamos. Eso insisto. No significa que sean competitivos. Simplemente que sean mejor de lo que se esperaba. Los Broncos. Aquí los dejo con una flechita hacia abajo. Porque obviamente no es lo que esperábamos. Pero les dejo un ok al lado. Porque no es su culpa que los jugadores se hayan lesionado. O sea, aquí es muy diferente. Lo de los Broncos se debe a una cantidad brutal de lesiones. Probablemente es el equipo que más le ha pegado la parte de las lesiones. Porque si bien hay otros ciclos que también se han venido afectados. El problema con Denver es que sus jugadores no van a regresar este año. La gran mayoría. Entonces sí, para ellos es muy complicado. Y los Chargers los dejamos en ok. Porque nos esperábamos que estuviera por ahí entre Zul y Buenas Noches. Podríamos a lo mejor hasta poner una flechita abajo. Pero la verdad es que no esperábamos gran cosa de los Chargers. Bien. Vámonos a la nacional. Y estamos en el este. Esta rarísima división. Donde nadie tiene más de una victoria. Los Eagles con 1-2-1. Benditos empates. Los tienen como los líderes. Washington 1-3. Los Cowboys 1-3. Y los Giants 0-4. Bien. Los Eagles se han anotado 84 puntos. Han recibido 107. Fútbol Team. 79 han anotado. Y han recibido 112. Los Cowboys se han anotado 126. Y han recibido 146. Los Giants se han anotado 47. Y han recibido 96. Vaya. Es el único equipo de los que están aquí que tiene menos de 100 puntos recibidos. Y es el que peor le ha ido. ¿Por qué? Fájense. No tienen ni 50 puntos anotados en 4 partidos. 47. Estamos hablando de que anotan por ahí de 12 puntos por juego. Un poquito menos. Qué vergüenza. Están peor que los Jets. Nada más vamos a... No. Los Jets tienen 65. Entonces imagínense. Ahí. Ya me pasé. Es 47. Vamos con razón. Bien. Ahora. Los rivales de los Eagles. Ellos han enfrentado rivales con récord negativo de 7, 8 y 1. Todos los demás con récord positivo. Eso sí. Washington 9, 6, 1. Los Cowboys. Récords combinados de 16. Y los Jets de 11, 4. Y son los que menos puntos se encuentran recibidos. ¿Ven cómo la visión puede cambiar un poco aquí? Los Eagles. Igual les pongo una flechita hacia abajo junto a un OK. Porque si bien han decepcionado, tampoco es su culpa del todo. O sea, todo el mundo quiere cortarle la cabeza a Carson Wentz. Y Carson Wentz es el único que ha sacado la cara en ese equipo ahora que está sano. Porque sin línea ofensiva, sin receptores. Y aquí lo están viendo. Con marcadores que siempre están en contra y teniendo que pasar. Pues él es el que ha movido el balón. Entonces, tiene bastantes lesiones este equipo. Así que es de respeto el hecho que estén aquí. Pero sí nos han decepcionado a lo que esperábamos. Sobre todo en una división que como estamos mirando, pues es bastante mala. Por no decir que es la peor. El fútbol team. Pues el fútbol team como sea, como lo esperábamos con 0-16 prácticamente y bla, bla. Le puso una flechita a cerreo porque sí nos ha sorprendido un poco. Esperábamos sí que su defensiva tuviera calidad. Pero la verdad es que de repente meten en aprietos algunos. Más allá de la victoria que tuvieron cuando lo siguen regresando del 17 a 0 que él. Por cierto, ya no va a estar Haskins como coreback titular. Viene Kyle Allen. No sé qué tan buena idea sea eso. Y el suplente no va a ser Haskins. Haskins ya es coreback 3. El suplente va a ser Alex Smith. Más cerca todavía de ver Alex Smith en el campo. Porque si Kyle Allen le pasa algo, el suplente se llama Alex Smith. Entonces, madre mía. Me digo, a mí me encantaría ver a Alex Smith, pero no sé. Me pondría muy nervioso. Yo creo que hasta sudaría de las manos de verlo en el campo. Y bueno, siguen cambiando cosas en Washington. 20 años, 25 años de la misma tontería. De las mismas absurdeces de Dan Snyder. Y en cuestión de tres meses. Han cambiado muchísimas cosas en este equipo y seguirían cambiando. Porque suponía que Haskins era uno de los favoritos de Snyder. Y pues ya no. Y vamos a ver con qué se va, ¿no? Pero este puede ser el momento en donde Washington empiece a cambiar completamente. Bien, los Cowboys. Aquí sí les tengo que poner una flecha hacia abajo. Sé que a mi amigo Íñigo no le va a gustar mucho, pero estará de acuerdo también. Esperábamos una máquina demoledora de los Cowboys. Y si bien sí meten muchos puntos. Híjole. La defensa de la defensiva es... Pues para llorar. Es que, vaya, son como 35, 36 puntos. Por partidos recibidos. Es un mundo. Entonces, no, no, no podemos esperar. Aunque se enfrenten a equipos que van 16. No, 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 no podemos esperar eso. Y los Jaias los dejó como un ok porque nadie esperaba nada de ellos. Bien. El norte. Aquí tenemos a los Packers. Líderes con 4-0. Luego los Beers con 3-1. Los Vikings y los Lions en 1-3. Los Packers han metido 152 puntos. Han recibido solo 101. Los Beers han metido 85 puntos. Recibido 81. Los Vikings 106. Y han recibido 125. Y los Lions 99 y 127. Fíjense, los Beers han ganado por la diferencia de un punto sus partidos. En récord combinado. O sea... Madre... Qué cosa, ¿no? Ojito. Los Packers y los Beers, que son los líderes, han enfrentado equipos con récords de 4 y 12. Y los otros dos van a enfrentar equipos con récords de 10-5 y 11-5. ¿Por qué esto no cuadra? Porque recordemos que los Vikings... Jugaron contra los Titans y los Titans no tienen récord de 4 partidos, sino solo de 3. Por eso no cuadran en algunos. Deberían ser 16 juegos en suma en todos, pero aquí hay algunos donde no. Por los que enfrentaron a los Steelers y a los Titans. Bueno... Pero en sí, en suma, podemos decir que tienen récords prácticamente iguales, ¿no? O sea, los que tienen récord perdedor han enfrentado equipos con récords ganadores. Y los que tienen récord ganador en la división, equipos con récords muy perdedores. Pero sí, los Packers lo han aprovechado y han metido 152 puntos. Estamos hablando de que están metiendo casi 40 puntos por juego. Qué cosa, ¿no? Y si recibes más o menos 25 puntos, pues siempre vas a ganar 40-25. Es una fórmula sencilla. Los dejo con una arriba porque... Yo fui el que dije. Que para mí este equipo se rompía porque había pasado con lo de Jordan Love. No se ha roto. Todo lo contrario. O sea, a mí me está dando la flor con un nopal. Tres cachetadas. Cállese. Aquí yo sé lo que tengo que hacer. Y yo no dudaba de la flor. Dudaba del temperamento del buen Aaron Rodgers. Que, por cierto, acaba de declarar que un año bajito de él es para muchos corebacks. Un año de carrera grande para cualquier otro coreback. Para muchos otros corebacks. Rodgers siendo Rodgers, ¿no? Pero bueno. En fin. Saludos a Aaron. Pero vaya su calidad. Es indiscutible. Eso no se le discute. Vaya, lo que ha hecho esta temporada es insano. No, tres a tres estrellas sin intercepción. Es una locura. Pero este equipo ha dejado de depender de Aaron Rodgers. Y eso es muy importante. Entonces, 4-0. Yo lo pongo con una arriba. Porque yo creo que incluso los fanáticos de los Packers. Que tenían esperanzas en este equipo. Y sobre todo que pudiesen competir. No esperaban esta clase de maquinaria que están viendo hoy. Los Bills los dejo en ok. Porque si esperábamos que obtiene. Sobre todo por esto. Por su defensa. 81 puntos recibidos. Estamos hablando de 20 puntos más o menos en promedio. Lo que pasa es que su ofensiva. Pues, Madnagi dicen que es un genio ofensivo. No lo hemos visto. Los Vikings. Una decepción. Una de las grandes decepciones de este año. Los Vikings esperábamos que estuviesen aquí. Y están acá. Recibiendo muchísimos puntos. Si anotan. Pero reciben muchísimos. O sea. Los Vikings. Vamos a ver si llegan a enfrentar equipos. Con equipo. Con récord negativo. Con paso con Texans. Empiezan a ganar. Pero del momento. Una decepción. Los Lions. Los dejo en ok. Porque si esperábamos. Una mejoría de los Lions. Pero no que compitiera en esta división. Y menos cuando abrandas equipos como este. Vámonos al sur. Bueno. Los Valkaners. 3-1. Los Saints 2-2. Los Panthers 2-2. Y los Falcon 0-4. Los Valkaners. 120 puntos anotados. 92 recibidos. Muy bien. Ojito. Los Saints. 123 anotados. Y 123 recibidos. Los Panthers. 99 anotados. 102 recibidos. Y los Falcon 106 anotados. Y 138 recibidos. Pero. Este número. Es aún inferior. Que este de los Cowboys. Eso. Es increíble lo que estamos viendo ahí. Bien. Los Valkaners. Han enfrentado equipos con récord perdedor. Y están 6-10. Están 6-10 sus rivales. Los Saints. Equipos con récord ganador. ¿Qué habría pasado si hubieran enfrentado equipos con este récord? Pero los Saints. Fíjense. Si anotan. Pero reciben lo mismo. O sea. Los Saints están por eso. 2-2. Te ganan en un juego sí. Y el otro no. Y si esto. Si esto no cambia. O sea. Si la ofensiva. No puede anotar más. O la defensiva. No puede recibir menos puntos. Aquí. Vamos a ver un 8-8. Al final. Bien. Los Panthers. Equipos de 8-8. Y los Falcons. Equipos de 2-4. Se han enfrentado puro equipo fuerte. Los Falcons. Pero esa no es ninguna razón para justificar. Bueno. Los Bocanis los dejo en ok. Porque esperábamos que los Bocanis estuvieran peleando la... La cima de esta división. Los Saints los dejo en ok. Porque para mí están dentro de lo que yo esperaba. Un equipo que iba a ser... Iba a aspirar a un 10-6 en el mejor de los casos. Personalmente no creo... No... Sigo sin creer que puedan llegar a play-offs. Pero bueno. Con la decepción que está sucediendo en el este. Pues es posible que los Saints con 7 lugares en los play-offs se puedan colar. Los Panthers. Aquí sí los... Esta es una de las grandes sorpresas positivas del año. Una vez que Christian McCaffrey se lesiona. Tienen dos victorias consecutivas. Dejaron de depender de McCaffrey. Se pusieron a jugar. Como equipo. Y... Pues... Enfrentando equipos que no son tan malos. Recordemos que además cuando pierden con los Raiders. Pierden por 4 puntos. O sea... Viene un juego contra los Falcons. Que vamos a ver qué pasa ahí. Porque si los Falcons pierden con los Panthers. Bueno. ¿Qué les digo? Y los Falcons son... Probablemente... Junto con los Vikings. La mayor decepción de esta temporada. Pero yo creo que lo de los Falcons es todavía peor. Porque creo que ya su ofensiva. Se ha contaminado de la ineptitud de la defensiva. Y pues... Creo que ya no tienen ni actitud. Ya lo platicamos en el podcast. Y... Decía John... Este proyecto ya se terminó. Realmente sí. En fin. Por eso los dejo aquí. Y vámonos entonces... Al oeste... De la nacional. Aquí están los Seahawks 4-0. Rams 3-1. Cardinals 2-2. Y 49ers 2-2. En el sótano. Bien. Aquí... Los Seahawks han metido 142 puntos. Han recibido 109. Los Rams 106. Han recibido solo 80. Los Cardinals han metido 98 y recibido 92. Y los 49ers han metido 107 puntos y recibido 71. Bueno... Es de llamar la atención, ¿no? Porque en esto... Podemos ver... Y aquí podemos ver... Ya los récords... Combinados de los... Rivales que han enfrentado. Fíjense como en esta división... Se han enfrentado puros equipos malos. Al momento. 4-12 los Seahawks. 6-9-1 los Rams. 6-10 los Cardinals. Y 3-12-1 los 49ers. Bueno... A los Seahawks los dejo con un ok. Porque... Están dentro de su nivel. Y sobre todo si han enfrentado esta clase de equipos. Han aprovechado. Ellos no tienen la culpa de enfrentar estos equipos. Lo han aprovechado y están 4-0. Es lo que deberían hacer. Por eso los dejo en ok. Los Rams si los hubo. Porque a pesar de enfrentar estos equipos... Los Rams se suponía... Que iban a ser el equipo malito de aquí. Y la verdad es que su defensiva... Ha mantenido a raya a sus rivales... A pesar de ser esto... Lo han hecho mejor de lo que esperábamos. Y nadie esperaba verlos en el segundo puesto de la división. Los Cardinals los dejo como ok. Porque... Si han mejorado. Pero no iban a conseguir más de 9 victorias. En el mejor de los casos. Entonces están ahí. Y los 49ers son otra decepción. Sí, está lo de las lesiones. Pero lo de San Francisco es más una cuestión de actitud. Creo que sí les ha pegado un poco la resaca del Super Bowl. Y a pesar de que... Han recibido pocos puntos en contra. Siguen perdiendo. ¿Cómo es posible? Porque tienen... Régula a favor. Bueno, porque enfrentaron a varios Baudrillos aquí. De hecho, el combinado de puntos por los que han perdido han sido 9 puntos. 4.5 por juego. Por eso no se ve tan brutal esto. Y es por eso que... Bueno... Yo los pongo hacia abajo. Los 49ers en este momento. Bien. Ahora. Aquí tengo... A los contendientes. Aquí está Kansas City como el máximo contendiente de la americana en estos momentos. Difícilmente va a cambiar. Y todos estos equipos que están aquí rondándolo. Yo creo que hay dos favoritos. Los Bills. Y los Ravens. Para muchos. Para mí el favorito es este. Los Holtz. Y ya lo vimos. Solo 51 puntos en contra. La mejor defensiva que hay. Están los Estilos también. Están los Titans. Pero yo... Yo he dicho que los Colts. Y los Colts están teniendo una defensiva suficientemente competente como para que Phillip Rivers se haya arrastrado por ella. Aquí los dos peores equipos. Esta es la famosa batalla por Trevor Lawrence. Pero... ¿Houston ya tiene coreback? ¿O no? ¿O no? Bien. Y en la Nacional. La Nacional está un poco menos complicada en estos momentos. Porque hay un claro favorito en estos momentos que es Green Bay. Es el mejor equipo de la conferencia. Y hay dos equipos que los están persiguiendo en estos momentos. Los Seahawks y los Buccaneers. Los Seahawks, lo he dicho y ya lo vimos ahí. Tiene problemas en su defensa. Vamos a ver qué pasa cuando se enfrentan equipos más competitivos. Y con ofensivas de verdad. Y los Buccaneers que no lo están haciendo tan poco mal. Y... La batalla por Trevor Lawrence. Falcons y Giants. Pero... Pues aquí está Matt Ryan. Aquí está Daniel Jones. ¿O no? Ya quiero ver cuando se vaya acercando el final de este mes, octubre. Este... Los récords de estos cuatro equipos que acabamos de ver. Estos dos. Y estos dos. Quiero ver cuando se vaya acercando octubre. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué? Puede haber sorpresitas. Sobre todo en corebacks. Digo, ahí están Sam Darnold. Dishon Watson. Matt Ryan. Y Daniel Jones. El primero y el último. Selecciones. De primerísima ronda. En el 2018 y 2019. Los otros dos ya son más veteranos. Bueno, Watson es del 2017. Y Matt Ryan es de creo que el 2012 o una cosa así. O el 2010 o algo así. ¿Para qué querrían a otro coreback? ¿O no? Bueno, señores. Este es un resumen del primer cuarto de la NFL. Siempre me gusta hacer cortes por cuartos. Pero ahora los puedo compartir con ustedes aquí en Sexto Touchdown. No dejen de escuchar el podcast. Suscríbanse al canal aquí en YouTube. Para que tengan. Sigan disfrutando de lo que estamos subiendo y de lo que estamos haciendo para que estén siempre al día enterados de la NFL. Y por mi parte en este corte es todo. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego. M satач lies a cabo. Tienes menos Petró Когда State будем a hacer cortes por cál ужiswa. Tienes menos Petró карabala, ya está en el primer各o tres percentual. Basta la sorry tab gorilla le pudo a tejer o noctur Daglar es não. Le какую o que estamos haciendo mal de siete. Leמש. Sac� Thex Times Square ha sido antes de cierta辛il pero los Firstanos que es consultor. Si les vemos que ecuén de losастos.